¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, este es un año de aniversarios centrales y uno de los aniversarios que se conmemoran es los 100 años de la revolución rusa, de esa gesta que iluminó a los desposeídos del mundo, que influyó y provocó un cambio fundamental en la política internacional y que ahora, en estos días, se conmemoran precisamente 100 años. Y estamos con un invitado, junto con Roberto Perdía, que estamos tratando de llevar adelante este programa de información y de análisis, estamos con un invitado especial que es Sebastián Ramírez. Él es un hombre que ha venido coordinando toda la comisión de homenajes, de conmemoración de la gesta de octubre de los 100 años de la revolución rusa y que han realizado ya algunas actividades, entre ellos editado un libro que es El Estado y la Revolución de Lenin, un libro que cumple ahora también, ha cumplido 100 años y que tiene como editamiento a este libro la participación de muchos colaboradores, gente conocida del amplio arco de la izquierda y del campo popular argentino. Con Sebastián Ramírez vamos a hablar entonces, primero, por qué surge la comisión y qué es lo que estamos homenajeando realmente y cuáles son las actividades que se nos vienen encima, aparte de este libro. Carlos Roberto, agradecido por la invitación. Bueno, ya hace prácticamente dos años y medio, comenzamos a nuclear distintos afluentes de la izquierda, trabajar el, digamos, integridad de la izquierda, es decir, no es algo, digamos, plácido ni sencillo, somos un conglomerado de sectores que hacen la confluencia, es decir, normalmente compleja y a pesar de eso nos propusimos abarcar todas las corrientes, es decir, del tronco marxista, las distintas tribus en las que se ha ido dispersando ese tronco original y corrientes populares sin una tradición marxista alrededor de la conmemoración de los 100 años de la Revolución de Octubre. Es decir, la convicción es que la Revolución de Octubre, como toda gesta revolucionaria popular, trasciende las capillas, van más allá de las formaciones, digamos, y las tradiciones y abarcan los intereses objetivos de sectores realmente muy amplios. Y trabajosamente al principio y milagrosamente, un milagro laico, digamos, que se fue, digamos, motorizando, fuimos encontrando un afecto de trabajo en común que dio algunos frutos. Hemos ido, es decir, celebrando, es decir, los distintos aniversarios que precedían al 100 aniversario en 97, 98, 99, en forma conjunta, y hoy por hoy eclosiona ese arco de quienes se han comprometido con la conmemoración con un libro que incluye 54 prologuistas, algunos de los cuales, muy distinguidos, están sentados conmigo en esta mesa, vos Carlos, vos Roberto. El año pasado, en relación con el centenario de un libro que es armónico y que cierra, en alguna forma, una especie de marco de referencia de las obras fundamentales de Lenin, que es el imperialismo. Hicimos una nueva edición centenario del imperialismo con igual, digamos, resultado. La revolución de octubre es un antes y un después. Es un hito nodal. Es la primera vez que se estabiliza un gobierno revolucionario de los de abajo y que se plantea con, digamos, crudeza la aspiración que viene, digamos, de siempre, porque nuestras raíces probablemente sean muy anteriores a la conformación del proletariado moderno. Espartaco es parte de nuestra tradición. Es decir, la izquierda de la Revolución Francesa es parte de nuestra tradición. Es parte de nuestra tradición la izquierda de la Revolución Haitiana, los jacobinos de Haití. Es decir, los Tupac, Catari, Amaru, los, digamos, revolucionarios de Mayo. Es decir, es una tradición que busca, que lucha, que, digamos, intenta, tantea, se equivoca, retrocede, vuelve a avanzar. Es decir, procura, digamos, un mundo más justo. Y en función de que la máxima injusticia en el mundo capitalista es la de la explotación del hombre por el hombre, digamos, en la Revolución de octubre se plantearon eliminar la explotación. Y lo lograron. Nadie daba cinco para el peso. La Revolución de octubre culmina un proceso revolucionario de ocho meses de duración, que comienza en febrero en Rusia. Las condiciones de vida eran realmente, digamos, muy duras. Una guerra en la que nadie entendía o creía que era una guerra de reparto del mundo entre potencias imperialistas. Rusia, la Rusia zarista, una de tantas, que castigaba con inenarrable sufrimiento a las masas. Y un gobierno sordo, indiferente a las condiciones de vida de las gentes, y en algún punto del camino eso estalló. Entonces, se abrieron ocho meses que conmovieron el mundo y que, en alguna forma, anticiparon esos diez días que conmovieron el mundo, de los cuales habló John Reed, refiriéndose a octubre. Sí, a ver, hace cien años se daba el fenómeno de octubre. Evidentemente, como vos decías recién, hay un antes y un después de aquella revolución. No solo en lo que significó Rusia y la URSS posteriormente, sino también en el resto del mundo. Hasta acá, no queda ninguna duda, llegaron los ruidos y los mensajes de aquella gigantesca epopeya. Ahora, cada momento histórico tuvo una incidencia distinta y fue leído por los revolucionarios de cada tiempo de un modo diferente, los hechos ocurridos. ¿Qué impresión tenés vos? Es decir, ¿cuál es la lectura actual que es de nuestra realidad? ¿Podemos hacer sobre aquella revolución? ¿Y cuál es la incidencia? ¿O qué nos dice, además, ella a nosotros hoy en día? Leer la revolución rusa, octubre, en vena de, digamos, de elección a aprender, es, digamos, el mejor camino a un fracaso. La revolución lo que te va marcando son pautas generales, es decir, te va planteando llaves. Entonces, nosotros desde el minuto cero dijimos, no somos nostálgicos. Este no es un tema de historiadores, es un tema de peleadores, de luchadores. Y nosotros no estamos luchando hace 100 años, estamos luchando en un presente en el que las condiciones que abrió la revolución, digamos, han cambiado en forma sustanciosa. En algún escrito Lenin plantea, sin situación revolucionaria, no esperen, digamos, producir una revolución. A la vez dice, no todas las situaciones revolucionarias, digamos, terminan en triunfo. Algunas terminan en derrotas, derrotas durísimas, porque el costo de una derrota revolucionaria es realmente un costo alto. Lo cierto es que el mundo de esa revolución ya no existe. El imperialismo logró reconstruir el mercado capitalista único, restaurando el capitalismo en las autoras potencias socialistas. Es decir, referirnos a las principales, ni Rusia es socialista hoy, es una potencia capitalista, ni China es socialista hoy, es una potencia capitalista. Entonces, las condiciones son duras, difíciles. En relación a esas condiciones, hay algunos que plantean que se cerró el camino de octubre. Nosotros creemos con Lenin que la época es la época del imperialismo y las revoluciones proletarias. Y la época no está acotada por un calendario a una cronología limitada. La época puede ser una época extensa. Con lo cual, tenemos absoluta confianza histórica en que, más tarde que temprano, más temprano que tarde, retornarán los vientos revolucionarios y nos reencontraremos con momentos como para desplegar el accionar de esta izquierda que la busca. Estamos en tiempo de revancha. Nuestro benemérito Macri, digamos, ha descargado, ahora sí, ahora vamos por lo nuestro, por lo de ellos. Nosotros comentábamos antes de, digamos, de que comenzaran, se prendieran las luminarias, de que vamos a tener que volver a plantear como bandera de lucha las ocho horas de trabajo. Van contra este, hasta ese tipo de conquistas que algunos suponían ya aquilatadas y, plim, encaja. No, no, todo está en discusión. Bueno, leían en el diario de los otros días un artículo a colación del Congreso del Partido Comunista Chino de que en China si un tipo se cae un andamio, le echan flic. Lo mandan a la casa despedido porque es un incompetente que ya no sirve más. O sea que el grado de revancha, digamos, obviamente va a generar resistencias y va a generar, ¿cómo? Una contrarrevancha. Va a generar, evidentemente, digamos, su contraria. En ese sentido, estamos confiados en que lo que no podemos creer es que nada de esto ocurra con la automaticidad de que el fatalismo está del lado nuestro, lo que uno no siembre no cosecha. Con lo cual, la tarea de los rebeldes, de los combativos, de los revolucionarios es cotidiana. No hay ventaja que uno les dé que no se la cobren con creces. Y porque es así nomás y porque somos obstinadamente apostadores a la revolución es que el compañero juntó a un montón de gente y adornó este libro de Lenin que es hoy, yo diría, imprescindible volver a leerlo. Se nos va el tiempo de este segmento. Te quería que digas el acto central que van a hacer. El próximo sábado 11, todas las organizaciones que participamos de la comisión marchamos al Parque Rivadavia, no muy lejos de acá, Rivadavia al 4600, para hacer un encuentro, darnos un abrazo, cantarla internacional, los que la quieran cantar, y saludar lo que ocurrió y comprometernos para lo que viene. Gracias Sebastián Ramírez, uno de los gestores de esta comisión de conmemoración de la gesta de octubre, de la revolución de octubre. Vamos a un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano. Gracias. 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 Gracias.